Otra de las desventajas de andar en el campo, como te dije aquí de toda frutita, perdón, desventaja, desventaja dices, quede como un tonto ¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, este día nos hemos venido al Cantón de Hualache y vamos al plantel, así que nos encontramos con nuestro amigo Jaime, que una vez un video que tenemos, que fuimos al cerro, que íbamos a buscar un río, supuestamente lo íbamos a encontrar, pero nos perdimos, nos perdieron, ¿verdad Jaime? Me dijeron que no fue a acompañar a nosotros, pero así es que hoy venimos aquí al plantel a buscar mangos y marañones, así es que espero este video les guste, acompáñenos Jaime, si vos no hubieras guiado ese día para ese lugar, el río lo hubiéramos encontrado Si, en vez, si los hubiéramos ido para el otro camino, hasta más cerca los hubiera salido Salió jocado el cuatillo Ajá, acá va, salió jocado el cuatillo Pero este plan, Jaime, bastante gente viene aquí, vea ¿Cómo dices? Plantel Plantel Ah, pues viene aquí a refrescarse, también asustarte Mira, así como está ahorita, como está ahorita, aquí esto seco es peligroso, por un fósforo o algo ahí se quema todo esto Entonces hay veces que los espaldas atraviesan los meten ¿Los meten en fuego? Si Hasta ahí llegó una vez, y quemó todos los palitos frutales que están ahí Bueno, es la buena puña Y aquí hay bastantes, tenemos nances, mangos, marañones, coco De todo, hay un poquito aquí, y esto aquí, Jaime, es de alguien esto, es privado Si, por el momento tiene dueño Siempre ha tenido dueño, más que todo lo han utilizado para meter ganado en el invierno Ah, ok Si, porque ahorita no comen nada Tiene razón Mira, Jaime, ¿y esos? ¿Qué son aquel? ¿El disfrután? No, es el de tecapa, va El de tecapa Ah, no, el de tecapa es aquel de la laguna Este le llaman el taburete, va Taburete Ah, va Mira, y aquí hay un verdecito que está allá, Jaime ¿Qué? ¿Será? ¿Sembran algo? Es platanera Platanera, sí, porque bien verde, mira Un verde clarito, vea Sí Mirámoslo, pues Vamos a ver, aquí la vez pasada encontramos un mango rico, que era el de uno, el manzana, y el otro alcanforba, Jaime Pero ese estaba, estaba bien abajo Más allá El manzana, yo creo que los traños no, dejo los flores, veo yo No, algo le vamos a arrancar a los palos Vamos a que sea hoja Ah, no, pero ahí están los marañones, mira Los marañones, sí Vamos allá Voy a caer, este está pelón, voy a llevar Mira, ahí vimos uno de marañones cuando veníamos cargados y este no tiene nada No, como no, ahí está, vea Ahí están los marañones Así, pero mira Jaime, vea que aquí la gente no aprovecha mucho la fruta, vea Más que todo se dedica a la pepa, vea Sí Aquí abajo están otros palos que no tienen estos puenos, boloncitos Pero no tiene Esto es pequeño Pero Mira, vos, solo este tiene Aquí tirale a este, pues Y con Y con A la carrafera Para que me dé todo Ahí está ahí menos una compás Viste Jaime anda con cosas Bien hecho Esta es la ventaja que hay en el campo Que vos De todo puedes comer aquí, después puedes hallar Cuando veníamos para este lugar Encontramos un palito que los marañones hasta en el suelo estaban todos Retirados Y ahora este es los dos Y este es el que Pasamos y lo vemos Mira tiene bien poquitos Pero mira Ahí está el marañoncito Así como vos decís Bueno, todos los que vimos tirados allá Ni una tenía pepa Sin pepa Sí, sin pepa Porque la gente como que Es que es el negocio Le tira más a la... Va No me dijeron que no había Y aquí hay po Está ahí en el medio ¿Ves? ¿Ves? Tienes que... Tienes que... Están dulzitos Están dulzitos Mira Esto De que forma Te lo puedes comer tal cual Así como está Lo puedes hacer en fresco Y congelado 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 Pero los congelados son buenos Congelado Sí De esto Es más grande El de abajo Ángulos Vas a aprovechar para que después Hablando más... Más serio Pero como decía Esta es la ventaja Cuando vivís en el campo De todo allá Vos allá en el... En la ciudad En el pueblo Ajá Un churro te vas a comprar Sí, un churro Un pan francés Y te lo toco en soda Nada de nutritivo Y aquí mira Y esta Pura vitamina C Pura vitamina C Vaya Lástima que no No hayamos del mango Que queríamos mostrarles Vea Que era el mango manzana Que específicamente Pero vamos a ir a ver Si hayamos otro mango por ahí Sí Aquí hay un montón de palos Vaya Entonces vamos a seguir por otro lado Yo diciéndote que Me dan toques No sé qué Pero están buenos No, están buenos Ahí abajo Ahí es aquí donde leen Vos nos vas a probar No, no Yo ando mal Que rica está esta sombra aquí Bueno, nosotros la vez pasada que venimos Que fuimos buscando ese... Ese río Ahí en el cerro Venimos para una... Como para octubre Dicen Agosto Agosto, verdad Entonces había lluvia Los palitos estaban bien cargados De mango Ahorita es tal vez temporada de mango Pero no de todos Si no es que de alguno Nada más En la primera cosecha Ajá En la primera cosecha Pero igual Vea estos mango Así como están No los vamos a perdonar Los vamos a pelar Y vamos Vamos a probarlo Vaya Mientras guste La sed de chef Lo voy a entrar por aquí Aquí, aquí Más que este Ni trajo Uy Ni trajo El chile Que es el que le gusta El chile Acá el El pirrir El aiguaste Quiero ver si lo eché Me traje ator también ahí Para que no se quede con la gana Me trajamos un ator ¿Cómo le llaman? Ator dulce Ator agrio Rosado Como quiera llamarlo Para que me vendieran el pirrillo Tuve que comprar el ator Pero el ator No lo vamos a perdonar Lo vamos a comer después Yo ahorita Ando un poquito lastimado De mi corazón Y de mi estómago Más que es mi estómago Hoy vos es el que andas Herido El que andas Débil Sí He pasado En angustia He pasado Sí Te acordás que a vez Que fuimos a Santelena Probamos el copi ¿No? No No te voy a Apullar los ojos Con ese cuchillo Dale Jaime hombre ¿Está madura? No 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 Es que no te estoy dando a vos Este es mío Con pie rirri Ahí está O Ayhuaste le llaman Ayhuaste Este mango así está rico Porque no está ni ácido Está poco dulce Lo que nos hace falta aquí para estos manguitos es el limón Porque ya con limón ya Ya mejor todavía recuerda que cuando andamos de cipote en la escuela O sea ¿Qué es la escuela? Lo que hacíamos era que cada quien traía un limón, sal, salsa inglesa o la chava, hay uno que le chile, de ahí un solo revuartijo rato Hay unos memes que vos te ponen un chile aquí, sal, porque me cruza un mango Vale, mira que hay aquellos palitos, de allá se le ven gran pocos flores Allá se ven otros con pocos flores Allá lo digamos aquél Ya que Tal vez nuestra intención era llegar a un montón de mangos, no los encontramos Les vamos a mostrar la naturaleza Sí En la piscucha Para que vean como se ve De bonito aquí este lugar Excelente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Después de haber buscado de todo un poquito aquí, la mochila ahí la llevamos un poco, algo vajilla, pero llevamos un par de aguacates, un mango, unos marañones. Gracias por ver el video. De aquí están cerca, pero de abajo están lejos. ¿Y esos aguacates se pierden, Jaime? No, estos los venden. Los bajan. Hay alguien que es dube ahí. No, los venden, vayan lo que te decía la vez pasada. Ajá, que ya venden, cuando está cargado, venden el palo y lo venden a vaciar. ¿Cuánto más o menos anda el precio? Depende de cómo lo ven ustedes. Depende del mercado, anda por unos 25 dólares el 100. Ah, el 100. Poh, chica, ya lo venden bien caro, vajos. Y este aguacate ahorita está pequeño, si le fijan, son así. Es un grandote, vajos. Este es pequeño. Este es pequeño. Y el cuchillo, no lo trajimos, ya lo dejamos en el palito encartado. Sí, ahí quedó en el palo de mango. Porque estás diciéndome naranja y estoy pensando en el cuchillo. Sí, en el palito de mango, piña y quedó. Juega, puya y está lejito. Paja una, no, una, me voy a bajar yo para. Y esto, la mochila, ma. O sea que hay que regresarse siempre por ahí. ¿Dónde está? Y la mochila. ¿Vayan el palo de mango también, quedó? Sí, ahí está. Vamos entonces. No, yo voy a ir. Ya, ¿dónde estamos a esperar? El cuchillo está sembrado así en el palo. O sea, nosotros, él me dijo, vamos a bajar unas naranjas. Y yo pese en el cuchillo para pelarlas, ¿verdad, Jaime? Sí. Entonces, y como le venía cargando estos aguacates a Juan. Y le digo a Juan, y la mochila, resulta que ya quedó también. Vaya, andamos bien nosotros. Bueno, vamos a bajar aquí un par de naranjas con Jaime. Y ya en lo que Juan viene también de traer su mochila y el cuchillo de rambos que dejamos ahí tirado. Ya le vamos a enseñar cuando bajemos un par de naranjas ahí. Que son dulces, ¿ves, Jaime? Sí. Sí, ya las he probado y son bien dulces estas. ¡Delicios! Bueno, aquí hemos bajado. Bueno, hemos bajado. Jaime se subió y me tiró ahí un par de naranjas. Y aquí está el garrobo, José Luis. Ah, había un garrobo ahí. Ahí ha salido corriendo para abajo. Ah, pues vaya de ahí. Están estos otros poquitos. Vaya, fíjate que veníamos por una cosa y nos vamos con otra. Pensábamos nosotros que íbamos a hallar mango. Como fíjate, la última vez que nosotros venimos había bastante mango, ¿ves? Sí. Pero es como es por tiempo. Y ahorita aquí más vitamina C. Porque nos echamos unos marañones y estas naranjas son 100% comprobados que son dulces, ¿ves? Y 100% vitamina C. Y 100% vitamina C. La vez pasada que venimos, él nos dio un montón. Llevábamos una mochila llena de naranja y bien dulcita. Y aquí nomásito está, ¿ves? Pero, vea, este... Jaime, ¿este terreno le pertene a tu familia, va? La protegea, miren, es mi suegro. Es mi suegro, ¿ves? ¿Vas, tu suegro? Pero no, miren, mi suegro. Va, miren, aquí está, vea. Bajita, vea, solo de... De agarrarla. De agarrarla. Aquí tenés... Uy, aquí es la ventaja de estar aquí, ya te echan un té fresquito de estos, vea. Y miren. No, hombre, un fresquito de este volado. Bien helado. Bien helado. Es de un montón de hamacas que tienen aquí alrededor. Solo acostado para estar ahí. Ah, ya se ve como que... Como que viene Juan ya con la mochila. Es una mariposa. De las que le gustan a Juan. Aquí es un grande, vea. Está por la... Ah, bueno, aquí es la mochila. Once y media. Ya estuvo. Y vos venías bien galante en mochila. Ja, ja, ja. No, 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 no. No, 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 no. De los huevos de los garrobos, ¿te lo íbamos a ver acá? Sí, había unos garrobos cholos ahí, gente. Y naranja. Va. Dale ahí para que te refresquees, pues lo hagamos. Caminada que me gusta pegar hasta allá. Ahí le digo yo a Jaime, esta es la ventaja de estar aquí. En vez de echar todos los jugos artificiales allá, te echas un juguito naranja. Y aquí ventaja, porque ahí debajo del palo, ahí se ponen la maca y puedes solo agarrar y comer. Bajas un montón y solo estás ahí. Después, se agarra. No, es que está retirado. Bueno, venimos que porque es bajadita, pero te regresas de su vida otra vez. Pero venía motivado porque sabía que no estaba esperando pelas. Un par de naranjas. Vale, que den original pelas a bolas. En absoluto en la 10 por 2, nos dan los 5. Yo creo que más cara. ¿Verdad? Sí, más cara. Con que un limón vale 40 centavos. Ya no digamos cuánto es una naranja. ¿Cómo está? Está dulce. ¿Cuántas veces? Está bueno. No, sí, hasta luego. ¿Y el que está? Sí, vamos a pegar uno. Ah, este no la comió con caca ahora porque... No, pero es que la vez pasada que llevamos va a quedar bien dulcita. Sí, es que es la del palo de estudio, Jaime. Y ahí de tu casa. Ajá, y el que llevamos fue el que está a la parte de tu casa. Ajá, y estaba bien buena, bien dulce. Pero con este... Lástima que no encontramos las mandarinas, porque ese palo... Pero la próxima vez que vengan, tal vez sí. Estaba cargadísimo. Si es que nosotros les bajábamos y como que les salían más desde ahí. Y se perdieron. Ah, ¿por qué? ¿Es que nadie las quiere? No les da el caso de Dios. Se pierden, siempre se pierden. ¿Te volaste el dedo o no? No, me tocó, pero no dolió. Yo tengo callos ahí llenos. Y esta naranja, si les hubiera llovido... ¿Más grande? Si tuviera más grande, es más buena. Estuviera la mayoría de ellos. ¿Te chuelas como esa? Ajá. ¿Vos agarras una mitad? Yo, hombre, y denle si yo cada rato. Prueba la vez si le guste, ve como está. Yo creo que ese teco el palo. Me hace fuerte. ¿De la alivaje? No, estaba rica. Esta está dulce. ¿Es que es? Necesitaba yo eso. Esto va a servir como... Oralite. Que esté un poquito así es bueno. Sí, sí. Los cítricos son buenos. Los palos que están ahí abajo. Esos son 100% dulces. Son como Victoria. Los palos de lima que le dieron. Vaya, yo creo que aquí se le vamos dando fin, va. Vaya. Dale ahí con... Ponete con plantas con esas naranjas, eh. Va. Después de haberle gustado de esta buena naranja, vos. Porque esas naranjas también ricas. En nuestra misión le digo yo a Jaime que era buscar mango. No hayamos mango. Hayamos un poquito. Hayamos un poquito. Marañones, otro poquito. Marañones, otro poquito. Pero mira lo que no hemos encontrado fue naranja. Pero con estas naranjas hayamos oro porque también ricas. Nos caen bien después de la caminada. Así que espero les haya gustado este recorrido. Más que todo en el campo, ¿verdad? Gracias a Jaime. En el cantón aquí es Gualache. Gracias a Jaime porque nuevamente nos ha colaborado ahí con el recorrido. Hay otras pendientes que dicen que van a ir a las peñonas. Luego los vemos. Luego los van a ver otra vez. Van a volver otra vez a ver a Jaime. Así que nos despedimos con estas naranjitas ricas. Espero este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Compártanos para que más personas nos conozcan. Y nos vemos hasta la próxima.